¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Mobile aquí en el canal y como bien, lo habéis visto en el título del vídeo. Hoy, amigos y amigas, vamos a ver a un jugador que digamos que se le da bastante, bastante bien jugar Rainbow Six Mobile, que digamos que es muy, pero que muy superior a todos, en este caso, los enemigos e incluso aliados. No he visto todavía jugar a una persona tan bien a Rainbow Six Mobile y hoy vamos a reaccionar, digamos, a un pro jugando este juego. Más cosas que tengo que comentaros, y es que si os gusta el contenido de este juego, como ya sabéis, a día de hoy está disponible la primera beta cerrada de Rainbow Six Mobile, que no sé, sinceramente, cuánto tiempo va a durar, pero no estaba disponible para la gente de Europa, así que yo, por supuesto, no la puedo jugar, pero sí para, por ejemplo, México. Así que, bueno, literalmente aprovechar, porque podéis probar este juego y, en este caso, dar vuestra opinión abajo en los comentarios. Y más cosas que tengo que comentaros, tenéis una lista de reproducción disponible desde que empezó el juego a, en este caso, pues empezar a hablar sobre información y demás de cuándo podría salir antes de todas las alfas, antes de esta beta, por ejemplo. Tenéis una lista de reproducción creada de este canal con toda la información, con todos los vídeos, que es un vídeo de Rainbow Six Mobile. Así que si te interesa el juego, te animo a que te metas dentro de esa lista de reproducción porque es un universo paralelo, es tu universo, es donde tienes que entrar. Así que nada, dejad un like, una suscripción, si os molan los vídeos de Rainbow Six Mobile, apoyadlos con un fuerte me gusta y dejadme abajo en los comentarios si vosotros habéis probado ya el juego. ¿Qué os parece? Bueno, vamos a darle directamente caña, vamos a ver qué tal, 5 minutos de vídeo, 5 minutos y 11 de vídeo. Voy a poner la cámara, darme un segundito, voy a poner la cámara, voy a poner la cámara bien, ahí lo tenéis, ¿vale? Para que podamos ver el vídeo al completo. Vamos allá, vea, va. Aunque bueno, también está con las, también está con las barras estas, me acabo de dar cuenta. Bueno, como ya podéis ver este pavo, a ver, este pavo realmente cuando, yo es que ya lo he visto, ¿vale? Yo este tío lo vi en Twitter y me sorprendió mucho, de hecho, me sorprendió tanto su jugabilidad que me pensaba que, de verdad, pensaba que los enemigos eran bots. Por lo fácil que era, o por lo fácil que hacía este jugador matar, o en este caso hacerse un clucho, o en este caso hacerse una ronda contra los enemigos. Pero no, es que no es que hayan bots, como tal, es que literalmente es realmente superior a los enemigos. Y obviamente estamos hablando de un juego de móvil, amigos, estamos hablando de un juego que, bueno, mucha gente jugará sin auriculares, mucha gente jugará, pues, desconcentrado, jugará por jugar, porque al final es R6 y R6 siempre llama la atención. Entonces, claro, un jugador como estos, que obviamente, pues, esté jugando en serio, un jugador como estos, que obviamente esté jugando con auriculares, o lo que sea, va a ser infinitamente superior a cualquier enemigo que se encuentre en una partida. ¿Entendéis? Entonces eso, ¿qué se está poniendo? ¿Hablar aquí mi colega? Bueno, increíble, la verdad, increíble, me queda loco, sinceramente. Entonces, es lo que os digo. Es lo que os digo, ¿vale? Al final, yo me quedé flipado, no es que sean bots, es que el pavo es sumamente superior, fijaos cómo hace el fastpick y todo, en un puto juego de móvil. Es decir, jugando con un teléfono, ¿vale? Obviamente yo no podría llegar a este nivel, ni de coña, no... A mí no me vais a ver jugando con el teléfono a Rainbow Six Mobile y haciendo fastpicks como loco, no me lo vais a ver, porque no tengo esa habilidad para los juegos de móviles. Nunca he jugado a un shooter de móvil. Si vosotros habéis jugado, dejármelo abajo en los comentarios cómo es, de complicado. Pero ya os digo que... Que joder, lo hace fácil, lo hace fácil. Es que es un jugador... Es un jugador que lo hace fácil. Una cosa que me gusta mucho... Una cosa que me... Una cosa que me gusta mucho de Rainbow Six Mobile es, ya lo he dicho muchas veces, pero es el impacto de las balas a los enemigos. Cuando tú le das a los enemigos, suena como que de verdad le estás dando, ¿sabes? El... Es que no me acuerdo del nombre. Tenía un nombre en inglés, tío, pero no me acuerdo. Pues ese impacto de balas contra los enemigos me parece increíble, de verdad. Me parece que está muy bien hecho. Me parece que está muy, pero que muy bien hecho. Y tío, como el juego salga así, como lo estamos viendo, va a ser una completa locura, ¿eh? Nos lo vamos a pasar bastante, bastante. Primero, porque vamos a ser unos completos... Literalmente noobs, como tal. Y claro, nos van a reventar. Nos van a reventar. O incluso vamos a ver gente peor que nosotros. Entonces es como que vamos a ir aprendiendo. Poco a poco, obviamente, si puedo jugar con emulador, lo jugaré. Con emulador, no os extrañéis. Y todo el mundo, cuando sale el juego normal, si lo podría jugar con emulador, lo jugará con emulador. Y nada, la verdad que tengo bastantes ganitas ya de poder probarlo, ¿no? Tengo bastantes ganitas ya de poder probarlo porque es una auténtica barbaridad. Me acabo de levantar, ¿vale? Por eso estoy con el café de aquí, ¿vale? Pero bueno. Es literalmente Jesucristo el tío este. Es literalmente Jesucristo. Bueno, como bien estáis viendo, los mapas son muy parecidos. Los mapas son muy parecidos a... Bueno, a los mapas que tenemos a día de hoy en R6. Este mapa, por ejemplo, aunque obviamente el color sea diferente y demás, los gráficos sean diferentes. Este mapa es el mapa de Oregón. De Oregón, digo yo, de Clubhouse, perdón. Siempre los confundo. Y mirad cómo hace el fastpick el pavo, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Y son los mapas prácticamente calcados, ¿eh? A lo mejor hay alguna... Bueno, alguna cosa quitada. Alguna diferencia, porque es un juego de móvil, obviamente. Pero en general, ya os digo que son mapas muy parecidos a los que tenemos. Parecidos o exactamente iguales que los que tenemos a día de hoy, ¿no? Es una locura, tío. Es que es una locura como este juego del pavo. Es que de verdad, lo hace fácil, tío. Lo hace fácil. Es una barbaridad, tío. Es increíble, es increíble. Fijaos cómo se mueve. Claro, es que literalmente no pierde un trade. No pierde un trade. Bueno, obviamente estamos viendo un high, tipo mejores jugadas. Bueno, un half-lice. Pero, vamos a ver, chavales. Yo qué sé. Da igual. ¿Sabes lo que te quiero decir? La diferencia está ahí. Joder, se nota que ha jugado antes más juegos de móviles y que el pavo es literalmente el mejor. ¿Vale? Entonces, bueno, veremos más jugadores como estos. Veremos más jugadores como estos. Estoy completamente seguro en R6 Mobile. Estoy completamente seguro. Voy a poner otro vídeo, tío. Porque de verdad que ha subido varios. Ha subido varios. Y, obviamente, el canal lo tendréis abajo en la descripción, por supuesto. Y la verdad que es... En serio, yo he visto ya unos cuantos por Twitter y tal que los ha subido y demás. Y de verdad que me ha impresionado. Yo en el momento que lo oí, me flipó bastante, tío. Me flipó bastante, la verdad. Es que... Fijaos cómo son los jugadores, ¿eh? Fijaos cómo son los jugadores que, claro, es que parece bots. De verdad, parece bots. Pero es que, tío, es un juego de móvil. Al final es un juego de móvil. La gente no va a jugar concentrada. El 90% de la gente no va a jugar concentrada. El 90% de la gente no va a jugar con auriculares. El 90% de la gente no va a jugar en un sitio en el cual pueda jugar bien. ¿Sabéis? Entonces, es eso. Es eso, la verdad. No hay más. Con que una persona como esta... Con que una persona como esta se ponga a jugar en serio y encima en un lugar con auriculares, en un lugar para jugar tranquilamente y demás, pues te hace este tipo de cosas. ¿Sabéis? Te hace este tipo de cosas porque este jugador se nota que ha jugado ya R6. Y aparte, obviamente se le dan muy bien los juegos de móvil. Entonces, claro, arrasa. Arrasa completamente. Arrasa completamente. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero bueno, gente, creo que abajo en los comentarios me deis vuestro punto de vista. ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Estoy completamente seguro de que veremos a más jugadores como este jugando Rainbow Sixth Mobile a lo largo de la beta o incluso cuando sale el juego de manera oficial. Así que bueno, si os mola este tipo de vídeos reaccionando a jugadores, a niveles de jugadores donde nunca vais a llegar, ni yo tampoco, pues oye, me lo dejáis abajo en los comentarios, apoyar el vídeo con un fuerte me gusta y los seguiré trayendo. Así que ya sabéis, tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos que he subido hasta ahora de Rainbow Sixth Mobile. Por si os interesa, like, suscripción, se agradece y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Amigos, nos vemos. Adiós, adiós. Adiós.